vinculan a proceso a Mario Gómez Monroy, el exsecretario de educación, ¿en dónde crees? Sí, en Tamaulipas, se habla del desvío de recursos públicos por más de ocho millones de pesos, y en ese tema, en ese entramado, obviamente Francisco García, cabeza de vaca, dice que el tiempo le dio una vez más la razón Santiago Nieto, es noticia internacional, y es que se dio a conocer de que este grupo de abogados, de Francisco Cabeza de Vaca, pues, obviamente, ¿verdad? Obviamente, pusieron una denuncia y van contra, obviamente, Santiago Nieto, mire, aquí está, ¿verdad? Decía el mismo Cabeza de Vaca a través de su cuenta de Twitter, mire nada más esto, ¿verdad? Esta mañana, mi equipo legal presentó nuevas evidencias contra Santiago Nieto, el ex titular de la UIF, demostrando una vez más que fui víctima de una burda persecución política en las pruebas presentadas, Juan Carlos Monroy Vásquez, el director adjunto de la UIF, encargado de análisis estratégico y responsable de la investigación, ¿verdad? Declaró que mi caso fue armado para impedir que pudiera seguir participando políticamente, el tiempo me dio la razón y aquí es un video como en un restaurante, ahí en una comida, ¿verdad? En la que está ahí, pues, este personaje. El audio, la verdad, es que está un poco inaudible y, pues, ahí está, mire, ¿verdad? Y es que sí, el ex secretario de educación Mario Gómez Monroy fue vinculado a proceso por el delito de desvío de recurso público por más de ocho millones de pesos durante el gobierno de cabeza de vaca. Hoy, con orden de aprehensión, los recursos económicos fueron sustraídos de la Secretaría de Finanzas del Estado en Tamaulipas. Ya incluso Santiago Nieto dio respuesta. Le voy a dar todos los detalles. Bienvenidos, bienvenidas. Quédese con nosotros. damitas, caballeros, póngale like al video, como siempre, cálido, respetuoso, afectuoso, saludo, donde quiera que se encuentre, espero esté muy, muy bien y que su día, tarde, mañana, noche, madrugada, pinte de rechupete. Muchas gracias, como siempre, por el apoyo incondicional. Pues resulta y resalta que según con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, se expusieron datos de prueba idóneos muy al momento y suficientes para lograr la vinculación de este vato, ¿verdad? Después de nueve horas de larga audiencia se logró establecer pues que sí, van contra Mario Gómez Monroy vinculado a proceso para garantizar la comparecencia en el proceso. Se le pide firma periódica ante la unidad de supervisión, la prohibición de salir sin autorización del país, la prohibición de acercarse a la Secretaría de Educación de Tamaulipas y la prohibición de acercarse a los testigos y a la denunciante por el tiempo que dure el proceso. O sea, fueron tibios, fueron tibios, hay que decirlo, es como que ah, mira, te vamos a vincular a proceso, no hay bronca, vas firmas, pero tú por lo pronto llévate la cachetona con estas pequeñas medidas, ¿verdad? Y es que mire, aquí se da a conocer que los abogados de cabeza de vaca acusan a Santiago Nieto de haber fabricado el delito en la UIF con favores de Estados Unidos. La defensa legal del exgobernador acusó de haber pedido favores a las autoridades estadounidenses para bloquear las cuentas de cabeza de vaca, decía justamente la defensa de del exgobernador. Afirmaron que Santiago Nieto es culpable de enriquecimiento ilícito, así como de haber fabricado los delitos de persecución política contra Francisco Javier Cabeza de Vaca, como favor al presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, aseguraron que Santiago Nieto habría engañado a AMLO, así como al fiscal general de la república Alejandro Gertz Manero para fabricar los delitos. O sea, ya se fueron directamente contra Santiago Nieto. El asunto aquí es Santiago Nieto y con esto deslindan tanto Alejandro Gertz Manero como al mismo presidente López Obrador. Un abogado de cabeza de vaca, Javier Coello y Gil Suars, dicen que hay seis carpetas de investigación contra Santiago Nieto presentadas por diversas personas entre finales del 2022 y 2023 por supuestamente solicitar los favores de Estados Unidos con fin de realizar esta persecución política. Según los defensores legales, Santiago Nieto habría utilizado un supuesto oficio de colaboración con aquel país para bloquear las cuentas bancarias y poder presentar las denuncias y los informes, así como sembrar la percepción en la opinión pública de que el gobierno de Estados Unidos investigaba a cabeza vaca. Estos supuestos oficios en colaboración no tienen relación con investigaciones en curso e incluso dicen eran manipuladas por funcionarios de la UIF para burlar los requisitos de la ley para bloquear cuentas bancarias, acusaron los defensores legales. Por su parte, el abogado Roberto Gil Suars detalló que se han presentado denuncias por el comportamiento económico, patrimonial financiero de Santiago Nieto. Entre ellas, una encontraron disparidades patrimoniales de más de 20 millones de pesos, así como empresas fantasma que pagan a Santiago Nieto en horarios gastos. Esto ya se había dicho incluso en otras ocasiones. A esto se suman otras propiedades y transferencias que presuntamente habría recibido durante su paso por la UIF. Dicen que desde ahí construían casos, se seleccionaban objetivos y se divulgaba información y se presentaban las denuncias expresaron en esta conferencia de prensa. Estos se suman acusaciones contra funcionarios de la unidad de inteligencia financiera de alterar y manipular información en colusión de dirigentes y candidatos de Morena con el fin de incidir en el proceso electoral de Tamaulipas. Dijeron que se le señala de conspiración para provocar la destitución de cabeza de vaca. Al igual se afirma que funcionarios precisamente de la UIF cometieron falsedad de declaración y fabricación de denuncias, así como utilizar documentos irregulares para bloquear las cuentas bancarias. Según los abogados, presentarán pruebas al Ministerio Público Federal y van a solicitar que se investiguen estos hechos. En marzo, los abogados también dieron a conocer que presentaron a nombre de cabeza de vaca unas denuncias ante la Fiscalía General de la República contra Santiago Nieto, funcionarios de la UIF y el actual mandatario de Tamaulipas, Américo Villarreal por fabricación de delitos. Según lo que circula en la información, incluso dicen que hay denuncias de ciudadanos tanto mexicanos como estadounidenses en contra de Santiago Nieto. Ojo, pareciera que actúa como juez de consigna, exhiben a magistrado que amparó a García Cabeza de Vaca en la conferencia mañanera, ¿verdad? Obviamente pues esto se dio a conocer en la mañanera precisamente el presidente del presidente López Obrador, el subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio, exhibió a Faustino Gutiérrez, este juez de Tamaulipas, quien aprobó el amparo a Cabeza de Vaca, el exgobernador de Tamaulipas, un juzgador que concedió una suspensión definitiva que impide que se ejecute un acuerdo que ordena el retiro de sus escoltas. Asimismo destacó que ha tenido en sus manos asuntos relevantes como el del personal de la Secretaría de Marina Armada de México que fue imputado por la desaparición de personas. En tanto el cero impunidad, se exhibieron otros casos de jueces que protegen a Mañosos, entre ellos José Jesús Rodríguez Hernández, juez de control de Guanajuato que exoneró a la empresa recicladora de diversos materiales de la obligación de pagar más de mil 500 millones de pesos en perjuicio de la hacienda pública. Beatriz Eugenia, jueza de control en Aguascalientes, en su resolución ha reducido penas de prisión preventiva aceptadas por los imputados. Soy la Rosa Cárdenas de Hidalgo, descalifica la labor de los policías y argumenta que realizan detenciones injustificadas y con mecanismos reiterativas. Y así se llevó a cabo en la conferencia mañanera. Pero ¿qué dice precisamente Santiago Nieto? ¿Verdad? Mire, Santiago Nieto al momento de esta grabación decía, en el organigrama de la UIF durante mi gestión siempre fue claro, en una simple revisión del mismo se puede confirmar que la información que presenta Cabeza de Vaca profiene de un funcionario contratado por honorarios cuyo máximo cargo fue el subdirector de área y que jamás tuvo acceso a la planeación de casos que tenía en piso 4 ni formó parte de la dirección de análisis. Es importante resaltar que los procesos judiciales que siguen contra Cabeza de Vaca rebasan por mucho las facultades y la información que en su momento aportó la UIF. Un TCC revocó su amparo por lo que está vigente su orden de aprehensión, lo que lo mantiene prófugo. Cabeza de Vaca y su defensa están desesperados. La Fiscalía logró que un tribunal colegiado revocara un amparo contra la vinculación a proceso del exgobernador, por lo que subsiste su orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero. Hoy mismo, en conferencia de prensa en Palacio, se emitieron detalles sobre los obstáculos con los que la Fiscalía se ha encontrado en el Poder Judicial para ejercer acción penal contra Cabeza de Vaca. Y eso, pues, es parte, repito, de lo que precisamente escribía Santiago Nieto en su cuenta de ex, ¿verdad? Ahí precisamente, pues, decía el extitular de la UIF. Y hasta el momento es todo lo que hay de respuesta. Esto es prácticamente noticia en desarrollo. Lo tendremos desde luego, pues, ahí con el dedo en el renglón, ¿verdad? Y es que, mire, Coello Trejo, ex abogado de los hoy, acompañado de Roberto Gil Suárez, el exsecretario de Calderón, señalaron al extitular de la UIF por operación con recurso de procedencia ilícita. Recordemos que Calderón sigue teniendo amigos poderosos en Estados Unidos y que, obviamente, ahí Roberto Gil Suárez, no sé, eso es pregunta, ¿verdad? Un poco incómoda hasta para mí hacerla. ¿Será que esté todavía molesto y que de aquí se pueda agarrar? Porque, pues, sabemos que Santiago Nieto está casado con la ex esposa de Roberto Gil Suárez, o esto es otra cosa, nada que ver con esto, ¿verdad? Y es que, mire, dicen que hay ocho carpetas de investigación en la fiscalía por denuncias ciudadanas mexicanas y estadounidenses en contra de Santiago Nieto, porque buscan precisamente, ¿verdad? Desde luego que Santiago Nieto comparezca, ¿verdad? Se habla de que el extitular está denunciado por extorsión, recurso de procedencia ilícita y fabricación de delito, lo es lo que informaron sus abogados, antes de que termine el año debe de ser llevado ante un juez de control, tengo infinita fe en que el fiscal Alejandro Gersmanero pegue un manotazo, que es el caso de Santiago Nieto, dijo Javier Cuello Trejo, y es que pues aquí no es tanto el caso de Santiago Nieto, digo, esto está en desarrollo y es una noticia que está en un escándalo en este momento internacional, pero, pues aquí más bien es preguntarle por qué nada más ahí, hay tantos casos que tienen que solucionar Alejandro Gersmanero, muchos, no, para empezar el catorrazo que le pusieron ahí la Suprema Corte con esto de Emilio Lozoya, entonces, pero bueno, usted, ¿cuál es su comentario? Se lo voy a agradecer mucho en la cajita de las opiniones, póngale like, comente, comparta, soy Polopuga, nos vemos en el siguiente video, cuídense mucho, adiós.